¿Qué pasa muchachos? Muy buenos días amigos de Cuadratín Querétaro, mi nombre es Abraham Hernández, estamos en vivo desde el acceso 171 calle Tonatío aquí en la colonia San Pablo número 4, donde hace unos momentos repartidores de plataforma digital dieron seguimiento a un sujeto que les robó un teléfono celular, ellos han solicitado ya el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la línea de emergencias 911, sin embargo hasta el momento ninguna autoridad se ha hecho presente aquí en este sitio, como pueden observar aquí en la pantalla ya se han dado cita varios repartidores y se encuentran tocando en el domicilio donde esta persona se ocultó, sobre esta publicación que se ha hecho donde este sujeto robó este teléfono celular, llegaron otras personas que refieren también haber ya sido víctimas de este sujeto, vamos a platicar con uno de ellos, ¿tu nombre? Mi nombre es Javier González y hace la semana pasada el jueves íbamos a vender un celular y mi tía y lo vendimos, bueno lo publicamos en Face y ahí pues empezaron a llegar mensajes de que lo querían y uno de esos fue el de un Face falso que bueno hasta después descubrimos y nos citó ahí en Soriana, nos igual todo bien, nos confirmó que nos iba a pagar con cheque y nosotros accedimos, pero hasta no, hasta no poderlo comprobar, entonces pues ya estábamos ahí, ya nos dio el cheque y nos lo, bueno nos depositó 30 minutos antes de llegar y pues ya pudimos confirmar en la cuenta bancaria que estaba depositado, más no estaba como liberado y el, bueno el sí nos chorrió cierta parte para decirnos que es que todavía trataban de liberar como de un día a dos, entonces nosotros creímos, después de eso le entregué el equipo y ya nada más quiso corroborar con su amigo de que estuviera todo correcto y ya de ahí se echó a correr y ya nos lo alcanzamos. Ya a fin de cuentas el cheque quedó sin fondos, ustedes en cuanto a esta situación realizaron una denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, ¿me puedes mostrar precisamente la denuncia y el número de averiguación correspondiente? Aquí la tenemos, vamos a ponerla, se ve muy borroso pero voy a dar lectura, Fiscalía General del Estado, comprobante de inicio de carpeta NUC CI diagonal CRO 36452 diagonal 2020 NIP A82K T3WZ, ese es el inicio de averiguación por el fraude en la compra de este teléfono, el cual pagó esta persona con un cheque sin fondo, sin embargo el día de hoy pues también otra persona fue víctima, un repartidor repetimos, repartidor se encontraba en inmediaciones de Cerro del Sombrerete comprando una pizza para un pedido y en ese momento se percató cuando este sujeto le quitó el teléfono celular y se echó a correr, le da seguimiento con apoyo de otras personas hasta este sitio, hasta un domicilio en esta zona y bueno pues ahí hasta el momento esta persona no ha salido, los repartidores están pidiendo la intervención el apoyo de las autoridades a través de la línea de emergencia, sin embargo también hasta el momento no se ha hecho presente ninguna autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así que estaremos al pendiente de lo que ocurra, aquí repetimos Colonia San Pablo 4, es el acceso 171 calle Tonateo, mi nombre es Abraham Hernández, yo agradezco su sintonía a través de Cuadratin Querétaro, les deseo una excelente tarde, nos vemos la próxima.